Al piso, al piso, al piso Al piso, al piso, al piso Al piso, al piso, al piso Todo el mundo al suelo Subí la música, se armó el ruidero Hoy la calle la prendemos Andá alterado en un carro sin freno El rey del chipeo Yo tengo lo mío, tú sabes que sí De mujeres con chapas yo tengo un tín Si te pasas conmigo, te voy a partir No le paramos anti ruido Súbelo, no lo dejé apagar En la calle me guágula Oye Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guágula Oye Oye Kitibopo, kitibopo, kitibopo Kitibopo, kitibopo Po, po, po Po, po, po Kitibopo, kitibopopo, kitibopo Kitibopopo, kitibopopo Kitibopopo, kitibopopo Tom, 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 Tom Kitipop, Kitipop, Kitipop Kitipop, Kitipop Kitipop, Kitipipop Al piso, al piso Kitipop, Kitipop Al piso, al piso Saca Kitipoy que revente la bocina Que subele el bajo pa' que baile la vecina Que se vuelve a tu pinta y los dueños de la esquina Que no rota el mago y una punta de vitrina Que se vaya de boca porque me la puso en China Y suena todo botón, vivo en el Kitipop La dueña de la calle y lo tan claro que soy yo A ti que me apoye aquí, el que dijo que no Me pegué por mi calentro y la bendición de yo Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guágula Súbelo, súbelo No lo dejé apagar En la calle me guágula Oye Piso,께서 comproviste niuction Kitsipop 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 ¡Gracias! ¡Tipson Woods! ¡Oye! ¡Tipson Woods! En esta muestra vine con la... Tukiti amenazando y produciendo para chavetearlo ¿Qué es lo que mi gente? Le abro la Tukiti de las paredes a menores La que tiene los contactos de Jackie Chan Baje con Tipson Woods ¿Qué es lo que? Anthony el que la pone Priscila la jefa mía Miquelón ¡Ay, Bobo! Patrón Gutiérrez de los Flows ¿Qué es lo que? Estamos sonando este tango mandado pero la sorpresa ¿Eh? Y es de boca